¡Suscríbete! 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 Que te encanta el sol, ahí que tenés pa' gente Si vámonos pa' casa, quiero que me dames un beso Que es algo diferente, dime cómo se siente Salve, canta con canti, que ya tú estás cantando Con la luna, tu cumbre a tete Que el puerto te lleve en mi mente Lo pensaré muy bien, pero ahora lo es suerte Tanto que me mareas, i-a-i-a Por mi bebé, mi familia, mi bebé Senta bellaca, saca mi mañaca Pues yo quiero verte lobo, así que pa' mi venta Que me mareas, menea Tanto que me mareas, i-a-i-a Tanto que me mareas, i-a-i-a-i-a Y tomar, y toma, y tomar, y tomar, y tomar, y tomar, y tomar, y tomar, y tomar yo tomo y tomar, y tomar, y toma, y toma... Y tu me junqueras, tu me conociste así. Te lo dije y yo le iba a caer por ti, y yo te lo perdí. Yo no te sugere que yo no te chisteo. Esa palabra. Te esta diciendo, comentándole, que estoy parqueando como este, roncándote como si jankyando con gente, bailando cuando nos conocimos, vivimos y rapido perreando, yo estoy aquí en la playa, hay que pejar en el bote, tu sabes muy bien que el panameño es cocorote, que bebo coco, que fumo y circo, poneme tiempo que hable de mitad con soplamote, sabe que voy para la disco, ya no bajo para la playa, y soy besado con la queda, que bueno para mi es sagrado, no tu no me digas que yo voy manipulado, si no me romques ma, tu me conociste asi, te lo dije, yo te lo averti, mami esta hasta de sugerir, que tu no te enamoraras de mi, no me romques ma, tu me conociste asi, te lo dije yo ni voy a cambiar por ti, yo te lo averti, mami esta hasta de sugerir, que tu no te enamoraras de mi, si si, si no me digas, ni que me vieron, que te doy por tu amiga, que yo estaba en la fila hablando con una tipa, supuestamente la tipa, era media feita, pero estaba bien rica y mami mami no me digas, que me vieron en la disco, tu amiga, que yo estaba en la fila hablando con una tipa, supuestamente la tipa, era media feita, pero estaba bien, porque era noche de espalda, esto con la llave de arabe, mami mami tu sabe, que perreo salvaje, que rompo, por el ladito pare que un tronco, hasta de la risa, a cual le propongo, las dos canciones un gare y un trago, y no hasta abajo, y quizás se lo pongo, si hambre que jangueo con un negocio redondo, porque ya se juzgueando en el gollo, no me romques ma, tu me conociste a mi, te lo dije yo ni voy a cambiar por ti, yo te lo averti, mami esta hasta de sugerir, que tu no te enamoraras de mi, oye bebe no te llevas el por medio, porque el no teklago, la verdad son en años y ya no me habido años de yo te lo averti, yo te lo averti, mi mamita esta hasta de sugerir, que tu no te enamoraras de mi oye bebe no te lleva el por medio, porque el no te explico la verdad son unos años ya no me habido años de eso me llamo como un beso, y va a volver pero por si acaso te vengan con chocolate incluido, con aromas fresh, tu sabes Papá, yo te pido y que estés incluido el eco con el huevo grande, pa' tu pa' comprarlo. La salto, pero tranquilo, que esto solo viene a las malas. Y hago lo que quiero, pero no me dejo. Y no toquemos el tema, de esta pentaguilla pa' la nena.